La conductora mexicana Galilea Montijo, quien tiene más de 25 años de trayectoria, señaló que su participación en el programa hoy está más firme que nunca, y además le permite ser multifacética porque puede ser comentarista de diversos temas. Madre de mi hijo Mateo, esposa y dedicarme a mis negocios. Sobre su continuidad en el matutino hoy, la conductora, explicó que en las redes sociales está circulando una noticia falsa en la que se le vincula con unas pastillas para bajar de peso, pero no solo están usando su imagen y la de Andrea Legarreta para promocionarlas, también añaden que dejarán el programa para dedicarse a este negocio. Esto es una mentira, no lo vayan a creer. Eso lo hace la gente que quiere cometer fraude y nosotras somos los ganchos. Eso es mentira, señaló. En mi caso, tengo un doctor con el que llevo tres años cuidando qué como y qué no como, entonces él me hace consciente de mi salud, declaró Montijo en entrevista con Organización Editorial Mexicana, OEM. A unos meses de que la producción de hoy está a cargo de Magda Rodríguez, Galilea dijo que aunque ella no tiene acceso a las mediciones de Rating, ella ve muy contentitos a los jefes y a la productora. Nuestro compromiso es hacer bien nuestro trabajo todos los días, llevar diversión a la casa y entretenimiento. El Rating es cosa de los jefes. Galilea está muy emocionada porque el próximo mes lanzará una línea de ropa para tiendas departamentales, y V. Online manejará la marca Latin Galva y Galilea. Comentó que está trabajando con un gran equipo de diseñadores, y manejará una línea que va de las tallas S a XL. Seguiré peleando a los fabricantes que hagan tallas grande, y extra grande para darles a las chicas prendas de moda. Reiteró que desde antes se quería tener mi línea de prendas, pero no se lograba, hasta me quedaron por ahí cajas y cajas de accesorios que tampoco pude colocar, Y bueno, ya estoy cumpliendo mi sueño de esta línea de ropa como empresaria que también podrán comprar online desde noviembre en menudeo y mayoreo. Si ven mi marca está en los tianguises porque su precio va a ser muy accesible, finalizó la conductora.